La niña de dos años perdió la vida este miércoles en la localidad de Finca Punta Arenas en Osa, tras ser atropellada por un camión que conducía a su padre, un hombre identificado con el apellido Sánchez. Los hechos fueron reportados a las 6.30 minutos de esta mañana. Según las versiones que se manejan, la niña estaba frente al vehículo, sin que Sánchez se percatara, propiciando el fatal hecho a la hora de arrancar. Juan Carlos Bogantes es un vecino de la localidad quien trasladó a la menor en un carro particular hasta toparse con la unidad de la Cruz Roja. Él le relató parte de los hechos que se vivieron en Finca Punta Arenas. En ese momento nos encontramos en la cama y yo escucho un teléfono y le digo a mi señora, Elisa está sonando el teléfono suyo y en ese momento llega y contesta y cuando la oigo ya con cosas de decir ¿Cómo? ¿Qué así? ¿Cómo no? Y ya me dice ¿Qué pasó? Que Ulises, que la niña Ulises ahí adelante en la plaza de deportes, en Finca Punta Arenas, le pasó encima con el camión. Llego a, me asomó por la ventana y cuando veo un poco de gente se vea en al fondo de la plaza y en ese momento me dispongo a correr para ver en qué podía colaborar y llego con la sorpresa que la mamá tenía a la niña en los brazos llorando y sufriendo ahí. Entonces llegué y en ese momento salió Ulises en el carro para traerla al hospital y llegué entonces le dije a él le dije a Ulises usted no puede conducir así como se encuentra porque él está en el estado de choque, le temblaran los brazos, le temblaran las manos y ya me dijeron ahí unos muchachos, mi señor y otros agentes ahí, me dijeron ¿Por qué no los llevan? y ya me puse a traerlos y aquí en Tinoco, llegando aquí a Tinoco, ya la niña venía sin síntomas porque la señora le dijo a Ulises, amor ya la niña no respira y en ese momento Ulises me dice metámonos aquí a Levi de Tinoco a ver si había un doctor o algo pero no estaba cerrado y aquí en la calera aquí fue en donde nos topamos la ambulancia y ya ellos la declararon fallecida también. Los hechos quedaron bajo la investigación de las autoridades correspondientes.